Excelente día para todo programador. Previamente vimos un programa en sus inicios para tener operaciones alta, baja y listado, donde teníamos incompleto el alta. Vamos a ver mejorar esta implementación para que tenga validaciones y no corrompamos el arreglo. Vamos a avanzar la implementación de la operación baja. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla, incorporándole ahora comportamiento a la baja y también el listado ya lo teníamos hecho. En esta ocasión, pues vamos a evolucionar, a meterle validaciones y comportamiento a la operación baja. Hoy es domingo 24 de mayo del 2020 y comenzamos. Entonces, dándole la evolución a esto, nos quedaría de esta manera. Hacemos una validación, esperando que la cuenta de elementos no exceda el máximo de elementos para que ya no ocurra ese error que viste al final del video anterior. No teníamos esta validación y si tú escribes por fuera de los límites del arreglo, pues se corrompe. Entonces, vamos a... se corrompe la memoria de trabajo del programa y aquí ya estamos impidiendo que suceda eso. Vamos a hacerle una corrida de escritorio a este programa. Vamos a... vamos a empezar en esta situación. Tenemos aquí mi arreglo de elementos, celda 0, 1, 1 y 2. Y ahorita la cuenta de elementos, desde un principio, pues vale 0, ¿verdad? Por esta inicialización. A la hora de que tú quieres agregar un elemento, pues se está preguntando si la cuenta de elementos no excede el máximo, la cuenta de elementos es 0, excede el máximo, son tres celdas del arreglo, pues no, no excede, entonces pasa la validación, escaneamos el elemento, digamos un 10 que queremos guardar en el arreglo y el 10 se va a guardar en la celda cuenta elementos, cuenta elementos vale 0 y entonces aquí se guardaría ese elemento. Posterior a almacenar se va a incrementar el contador de cuenta elementos y ahora vale 1. Si volvemos a ejecutar esta alta, pues cuenta elementos vale 1, 1 menor que 3 para esta validación y entonces vamos a poder escanear un elemento más y guardarlo en la siguiente posición del arreglo. La posición cuenta elementos vale 1, ese siguiente escaneo, digamos un 20, se guardaría en esta celda y cuenta elementos cambia a 2. La siguiente vez que hacemos esta pregunta, cuenta elementos vale 2, que si 2 es menor que 3, lo que vale cuenta elementos, esto es verdadero y entonces escanearía un elemento más, digamos el valor 30 y el valor 30 lo guardaríamos en cuenta elementos, ¿verdad? Entonces el 30 lo guardamos en la posición cuenta elementos y luego incrementamos el contador de los elementos. La siguiente ocasión que quisiera hacer un alta de elementos, cuenta elementos, escogiera esta opción de menú, la de alta, cuenta elementos vale 3 y si 3, que si es menor que 3, pues es falso y entonces se mostraría un mensaje amable para los usuarios de la aplicación y diría que no hay más espacio para captura de elementos. La operación listado, cuando la cuenta de elementos es 0, pues antes no mostraba un mensajito amable de que no hay elementos que mostrar, ahora sí se estaría mostrando. Aquí corremos el programa y listamos los elementos. Aquí me dice que no hay elementos que mostrar. Está iterando 0 veces para mostrar los elementos porque no hay elementos, cuenta elementos vale 0 y entonces hay que preguntar, hay que saber si la cuenta de elementos es 0 para mostrar un mensajito amable. Ciertamente podríamos limpiar la pantalla cada que ejecutamos una de las opciones del menú, pero necesito que no se me limpie la pantalla para poderte mostrar algunas cosas que ya ocurrieron. Entonces aquí, si hacemos capturas con la operación alta, pues vamos a hacerlas como las hicimos en el video anterior. Aquí capturo un 10, alta un 20, le doy aquí listar y pues están apareciendo los que hay, ¿verdad? Le doy alta y un 30, el valor entero a guardar un 30, le doy listar y entonces aquí ya tenemos esta situación igual a la que tenemos en este Excel, ¿verdad? Donde la cuenta de elementos es 3 y yo tengo 3 elementos guardados en el arreglo. Para ilustrarte la operación baja elemento, pues vamos a pedir una posición. Vamos a ejecutar la baja de un elemento y si quisiéramos eliminar el elemento de la posición 2, fíjate que aquí le está diciendo al usuario, dame una posición de la 0 a la 2 porque yo tengo elementos desde la celda 0 hasta la celda 2. Si yo tuviera nada más los elementos desde la 0 hasta la 1, pues entonces me mostraría aquí que desde la posición 0 hasta la 1. Eso va a depender de cuenta elementos. Si cuenta elementos vale 3, pues 3 menos 1 es 2 y por eso estás viendo este 0 a 2. Este rango 0 a 2 está saliendo por esta cuenta elementos que le decremento una unidad, vale 3, le resto 1 y ahora vale 2. Esta solución la estoy haciendo muy orientada al programador. Tú no le pedirías al usuario final del programa que te diera una posición empezando desde la 0. Tú no deberías de hacerle alusión a que hay una celda 0 de un arreglo. Tú le mostrarías las opciones 1, 2, 3, 4, dependiendo de cuántos elementos tuviera el listado, le mostrarías de esa manera. Aquí lo estamos haciendo para enseñarte a ti como programador a darle seguimiento a este programa. Entonces para ejecutar este algoritmo, para eliminar digamos el de la posición 2, suponte que queremos eliminar el de la posición 2, queremos eliminar este. Entonces si aquí le digo que quiero eliminar el de la posición 2, pues le doy enter y si yo le digo listar elementos, notarás que ya desapareció ese elemento de la posición 2. Realmente el elemento yo no lo borré, pero en la lógica vamos a ver qué fue lo que pasó con este listado. Resulta que estas instrucciones que tienes aquí en la operación baja elemento, las tengo acá para darles una corrida de escritorio. Si la posición que yo quiero eliminar es la posición 2, pues entonces la variable i se inicializa en el valor 2. Y estoy decrementando la cuenta de elementos. La cuenta de elementos aquí vale 3 y si la decremento, pues la cuenta de elementos ahora vale 2. En este momento ya vale 2. Y si te fijas aquí estamos preguntando a ver si la i es menor que cuenta de elementos. La i es menor que cuenta de elementos. No, esto es falso. Entonces esta iteración no se ejecuta, se ejecuta 0 veces por decirlo de alguna manera. Nunca ocurrió esto de aquí. Y como cuenta de elementos es 2, cuando tú ejecutas el listar de los elementos, pues va a listar solamente 2 elementos, ¿verdad? Porque siempre se basa en cuenta de elementos. Lo vimos aquí el efecto de que mostraba solamente 2 elementos. Aunque este valor 30 nunca hicimos nada por borrarlo, pues tu cabecita va a comprender que lógicamente ya no está ese dato. Si tú ejecutas la operación alta, ¿te acuerdas de la operación alta? Ahora hace la validación a ver si cuenta elementos no excede el máximo para guardar en la posición cuenta elementos. Si cuenta elementos vale 2, pues aquí guardaría la operación alta. No importa que se quede esa basura. Lo que importa es que la lógica del programa esté bien. Entonces, para esta situación, pues vamos a regresar a la situación pues de que tuviéramos otro elemento guardado allí. Vamos a ponerle alta de elemento un 30. Vamos a poner de nuevo el 30 y vamos a tener esta situación de nuevo así. O sea, guardar aquí un 30 y que nuestra cuenta de elementos estuviera así. Bueno, para la vida del programa, si queremos darle seguimiento a la vida del programa, pues en la corrida de escritorio que yo estuviera haciendo, pues le habría cambiado el valor a cuenta elementos. Cada vez que le asignas un valor a una variable en una corrida de escritorio, pues hay que anotarla lo ocurrido. Entonces le estamos dando seguimiento a esa corrida de escritorio. Suponte entonces que tenemos otra vez esta situación, ¿verdad? Y entonces que quisiéramos dar de baja el elemento de la posición, digamos, posición 3. Vamos a pensar qué pasaría con la posición 3. Si tú aquí, utópicamente, que no lo vamos a hacer en el programa porque el programa lo estamos evolucionando, todavía no están completas las validaciones. Vamos a pensar qué pasaría si le diéramos aquí como posición eliminar la posición 3. Una posición que estuviera por fuera de los límites del arreglo. Vamos a ver si esta validación es suficiente. Resulta que aquí la i se está inicializando en posición. La i inicia en posición. Y estamos decrementando la cuenta de elementos. Entonces ya no va a valer 3, va a valer 2. A pesar de que le estoy dando una posición 3 que no es válida. Y aquí ya está decrementándose la cuenta de elementos hacia 2. Entonces, aquí está en esta pregunta que si la i es menor que cuenta elementos, que si la i es menor que cuenta elementos, pues esta iteración no se va a realizar. Pero ya ocurrió que me modifica mi variable cuenta elementos esta iteración. ¿Verdad? Por la inicialización de la iteración. Esto no me conviene, ¿verdad? Entonces le hace falta una validación a esta operación baja. Ojalá que tú se la pusieras a esta operación. Lo necesario para que no se estropee el funcionamiento de la operación baja. Eso te lo dejo de reto antes de ver siguientes videos en donde soluciono el problema. ¿Verdad? Aquí esta validación impedía que nos pasáramos de los límites del arreglo. Alguna validación se necesita para evitar que se decremente la cuenta de elementos. Alguna validación se necesita y no es precisamente el no pasarse de los límites del arreglo. No es precisamente eso. Porque si yo tuviera, digamos, esta situación que habíamos ilustrado previamente. Así. Que nos quedaba en esta situación. Pues esta es una posición válida del arreglo. ¿Sí? Y si esta es una posición válida del arreglo. Pues en esta situación. Pues yo no puedo preguntar que no. Que esa posición no exceda el max elementos. Porque no sería una validación suficiente. Es cuestión de que le eches ganas a ver cómo te queda. Entonces vamos a tener esta situación. ¿Sí? Vamos a dejar de lado que le hace falta validación hasta la operación baja. Y en un video posterior te lo muestro la solución. Y entonces vamos a suponer que quisiéramos eliminar el de la posición cero. Vamos a eliminar el de la posición cero. ¿Sí? Aquí vamos a querer dar de baja y el elemento de la posición cero. Entonces si listamos los elementos notarás que antes estaba este listado, ¿verdad? Como este de aquí. Y ahora como yo eliminé el de la posición cero, eliminé el diez. Pues ahora queda el veinte en la posición cero y el treinta en la posición uno. ¿Sí? Se recorrieron los elementos. Vamos a darle una corrida de escritorio a esto para ver cómo se recorrieron los elementos. Entonces aquí posición vale cero, ¿verdad? La posición que yo quiero eliminar y la variable i se inicializa en posición. Luego estoy decrementando la cuenta de elementos y entonces de valer tres, ahora va a valer dos la cuenta de elementos. ¿Sí? Tenemos esta situación. Y luego estamos preguntando que si la i es menor que la cuenta de elementos. ¿La i es menor que la cuenta de elementos? Sí, sí es cierto. Entonces nos metemos a ejecutar las instrucciones de la iteración. Fíjate lo que estamos diciendo aquí. Elementos en la posición i más uno. ¿Cuánto vale i? ¿I vale cero? La posición i más uno. Esta es la posición i más uno. Que lo de la posición uno se guarde en la posición cero, en elementos en la celda cero. Entonces este valor veinte se va a copiar acá. Con esta instrucción el valor de aquí se copia acá. Luego termino esta iteración y más más ejecutó el paso y entonces la i vale uno. Ahora pregunto que si la i que vale uno es menor que la cuenta de elementos. Estoy preguntando aquí que si es menor que la cuenta de elementos. Uno menor que cuenta de elementos. Verdadero. Entonces volvemos a ejecutar este código. Digo elementos en la celda i más uno. Elementos es este arreglo. La celda i más uno. Si la i vale uno, entonces i más uno es dos. Elementos en celda dos. Que se copie en elementos celda i. Que sería la celda uno. Entonces este dato se va a copiar acá. Termina la iteración y más más. La i vale dos. Y entonces estamos preguntando que si la i que vale dos es menor que cuenta de elementos que vale dos. Esto es falso. Dos menor que dos es falso. Y entonces deja de iterar. Lógicamente mi cuenta de elementos es dos. Yo tengo dos elementos. Yo nunca hice ningún esfuerzo por borrar este dato. No necesitas guardarle un cero ni nada por el estilo. A tu lógica, a tu cabecita, ese elemento ya no existe. No necesitas instruir nada al respecto. Simplemente se queda la basura allí. Y pues la basura se va a reemplazar cuando hiciéramos otra operación alta que incrementara la cuenta de elementos. ¿Verdad? Después de guardar algo en esta posición. ¿Sí? Entonces esta corrida de escritorio que hice. Ojalá que tú también seas capaz de hacerlo. Que lo hagas con tus manos. Esa corrida de escritorio. Para esta operación baja. Y que la complementaras de lo que tú estás viendo aquí. Que tú complementes esta implementación de este ejemplo. Para que entonces, para cualquier posición que me dieran, el usuario, el que está utilizando la aplicación, pues que no fallara. Para poner las validaciones necesarias para que no falle en la manipulación de este programa. Y por lo pronto lo dejamos aquí. Este programa tendrá otra evolución en otro video. Gracias por estar allí. Escribe en comentarios tus preguntas. Dale like. Si este video ya se entendió. Lo marcas como visto con un like. Y nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.